...semana, donde los concejales van a votar este proyecto de plan regulador, les pedimos también a ellos, recapaciten, por favor, tómense tiempo para reflexionar sobre lo que está haciendo. Ese proyecto se puede mejorar perfectamente, se puede cambiar. Podemos proteger nuestras zonas más sensibles, podemos tutelarla, podemos conservarla para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir esa experiencia también. Ya para que puedan vivir en la misma ciudad, o sea, distinta, obviamente la ciudad tiene que desarrollarse, pero sin necesariamente tener que destruirla. Hacemos un llamado a los concejales, por favor, que recapaciten y que se tomen el tiempo antes de esta votación para hacer los cambios que la ciudadanía pidió. Los pidió verbalmente a través de redes sociales, los pidió por escrito también. Todas esas cosas están documentadas en el proceso de participación. Es súper importante que se tomen en consideración estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!